Noticias que arrasan el mercado de las criptomonedas en la jornada de hoy. Hoy, día 7 de agosto del año 2024, tenemos una noticia que la verdad que es bastante devastadora, aunque todavía no tiene ningún impacto significativo en lo que estuvo pasando en Bitcoin, justamente desde la perspectiva horaria. Ahora vamos a ir a Bitcoin para la gráfica horaria, la gráfica de una hora y la gráfica diaria, pero primero les quería comentar cómo está relacionado todo esto que les estoy mostrando en la jornada de hoy con anteriores atentados contra la integridad de ciertos acreedores de criptomonedas que justamente en este caso, fíjense lo que dice, hackean el protocolo Nexera mediante un exploit de contratos inteligentes. Vamos a leer la nota y después les voy a empezar a mostrar un par de fotos que la verdad que son bastante interesantes y la verdad que es bastante preocupante porque esto compromete también, además de la confianza que tienen los usuarios de criptomonedas, también compromete a activos financieros que son de estos usuarios y también compromete la integridad en general y también la confianza que puede llegar a tener, por ejemplo, Estados Unidos o gobiernos, instituciones en general que tienen pensado tomar acción positiva con respecto al movimiento de las criptomonedas, como sería tomar el 5% y convertirlo a Bitcoin, por lo menos por parte del tesoro de los Estados Unidos. También El Salvador que está interactuando con criptomonedas constantemente, que tiene un montón de cuestiones legales que van alrededor de las criptomonedas. Argentina también tomando posición frente a lo que es las criptomonedas. O sea, todo esto es bastante comprometedor, pero sin ir a, digamos, conjeturas, quiero que leamos entre todos qué es lo que estuvo pasando, que la verdad que es muy interesante. Fíjense, el protocolo Nexera ha sufrido un exploit de activos digitales valorados en 1.5 millones de dólares, lo que constituye otro incidente de seguridad de contratos inteligentes. Recordarán que también la plataforma WazirX, que es justamente la que menciona ahí abajo, un poquitito más abajo, ha sido hackeada por 230 millones de dólares. Que esto es un exchange, ya no es simplemente un protocolo, es un exchange. Son personas, son usuarios, somos nosotros registrándonos en una plataforma. Nos ponen a nosotros en riesgo nuestros datos personales y además nuestras finanzas, que si son las últimas y las estamos invirtiendo en criptomonedas, que ya de por sí está mal, pero por ejemplo, una familia, un usuario, un amigo tuyo, un hermano mío, una hermana, lo que sea. Cualquier tipo de familiar que haya estado involucrado en este tipo de accidentes, la verdad que brinda mucha desconfianza en realidad a todo el entorno de criptomonedas y que sea tan sencillo como que una persona solamente, porque encima como actor social, en esta nota ponen a una sola persona, un solo individuo que encima tiene conexión, pero esto ya lo vamos a seguir hablando un poquitito más adelante. Todavía nos queda pendiente el análisis de Bitcoin, que ya lo vamos a hacer, pero les quería traer esto primero porque la verdad que es muy grave. Sin empezar a mezclar detalles, vamos directamente a esto, fíjense. NextEra, un protocolo de finanzas descentralizadas, DeFi, que pretende tender un puente entre DeFi y las finanzas tradicionales, algo bastante popular en los protocolos, justamente intentando como desafiar a esa política que dice o finanzas tradicionales o DeFi. Bueno, en este caso tenemos una mezcla entre los dos. Fue hackeado por 1.5 millones de tokens en NextEra, según el post de NX, o sea en Twitter, del 7 de agosto en Cybers, que escribió, nuestro sistema ha detectado una transacción sospechosa relacionada con su contrato proxy. Esto es más un tecnicismo de lo que serían los smart contracts o los contratos inteligentes, no vamos a profundizar en eso, simplemente como para repasar. Una dirección tomó posesión de su contrato proxy y lo actualizó. Poco después, la dirección utilizó la función retirar admin para transferir todos los tokens de NextEra. Fíjense, si bien los 1.5 millones cuentan como un incidente relativamente pequeño, se produce solo un día después de que Running Network sufriera un exploit de 9.8 millones en tokens héteros. O sea, fíjense cómo se van desencadenando cada vez más estos incidentes provocando desconfianza de los usuarios, pérdida de activos por una millonada, que la verdad que es increíble. Increíble. Y fíjense lo que dice abajo. El hacker ya se ha dado a la fuga con los fondos. O sea, ya se rindieron simplemente y dicen, ok, sucedió y listo. No hay ningún tipo de contingencia, además de la protección que brinda el exchange o el protocolo en sí mismo para con los usuarios. Como BitGet.com, por ejemplo, que es el sponsor de este canal, que tiene un fondo de protección en caso de estas cuestiones. Wazir X, por ejemplo, sufrió una pérdida de 230 millones de dólares a mano de un conjunto o por ahí un solo individuo. Entonces, que encima no está claro porque nunca se sabe, porque está todo completamente anónimo. Lo único que tenemos es la data on-chain que dice lo que pasa y listo, nada más. No sabemos quiénes son los actores sociales. No tenemos ni un sospechoso. O sea que peligroso todo el asunto, ¿ok? Peligroso. Les quiero volver a repetir que tienen en la descripción de este canal BitGet, un exchange que justamente no le va a pasar esto porque tiene un activo, un fondo, perdón, de activos que justamente viene a respaldar todas estas situaciones. Tienen un programa de contingencia. No hay ningún tipo de problema con eso. Más allá de que puede llegar a suceder esto, incluso tienen aún más recursos como para poder sustentar alguna falencia como estas. Claramente los exchanges que están en el top no van a tener este problema o por lo menos esperaría que no lo tengan. Así que de eso se pueden quedar completamente tranquilos. Vamos a ir un poquitito más hacia abajo y les voy a mostrar. Voy a intentar hacer que quede bastante bien entre lo que es la noticia y mi cara. Les voy a mostrar en el medio o en algún lugar de la pantalla cómo es que está conectado este hacker de Nexera con exploits anteriores. Fíjense la increíble conexión que hay entre direcciones y fíjense lo que dice. El hacker de Nexera está conectado a exploits anteriores. Este no es el primer incidente malicioso causado por el explotador que justamente es el mismo porque por la data on chain se puede llegar a trackear algo dentro, digamos, del entorno de las criptomonedas. No hay identidades, no hay ningún sospechoso en particular como ser humano o como institución. Simplemente es esta imagen que es la conexión entre todas las direcciones que han causado esta cantidad de exploits. Y fíjense lo que dice aquí. El atacante está conectado on chain a incidentes recientes de compromiso de claves privadas como Space Catch, Concentric Finance, OKEx, Decentralized Exchange. O sea, lo que sería la plataforma de exchange descentralizado de OKEx, que está atado a OKEx, justamente la institución que es la sede central, lo que sería el Centralized Exchange, el exchange centralizado, Serenity Shield, Reach y muchos más. Así que aquí finaliza la historia. Muy importante lo que estamos viendo. Por cierto, si se quieren ir a suscribir a todo lo que es, digamos las investigations de este muchacho, ZachXBT, perdón. Este es un muchacho que justamente tiene un canal de Telegram con muchísimos suscriptores y que tiene la cualidad principal de revisar data on chain y empezar a hacer análisis y hacer investigaciones justamente para sacar en cara un poquitito y dar a conocer todo lo que es, digamos, las noticias de último momento con respecto a explotadores, atacantes y hackers en general dentro del ámbito de las criptomonedas. Una vez que ya cerramos con este tema, que la verdad que es bastante triste, tenemos noticias interesantes para Bitcoin y justamente en base a lo que estuvo sucediendo en las últimas horas por la tendencia alcista que estuvimos notando. Ustedes recordarán que en los análisis anteriores nosotros estuvimos hablando de una cierta condición dentro del mercado que propone lo siguiente. Y déjenme que voy a pasar la cámara para el otro lado, así lo tenemos muy cómodo. Bueno, y ahora que estamos del otro lado, justamente como para poder empezar a ver los precios del lado derecho de las pantallas de ustedes, fíjense qué interesante lo que estamos viendo. Desde la gráfica horaria, que ahora podemos hacer un repasito pequeño para la gráfica diaria, pero por lo menos desde la gráfica de una hora nos estamos dando cuenta cómo tiene una baja significativa, un nuevo quiebre hacia abajo, toma la liquidez en este sector, que si nos vamos ahora sí hacia la gráfica diaria nos damos cuenta que toma liquidez en este punto y toma liquidez en este punto, por lo tanto la absorción va a ser de forma alcista, por lo tanto todos los que entraron en short acá ya se absorbieron y justamente lo llevaron para el lado contrario, hicieron saltar los stops y toda la liquidez en este sector se convirtió en liquidez alcista, que justamente no está teniendo muchas intenciones de irse abruptamente hacia arriba, aunque tranquilamente ya se puede confiar en que esto es una tendencia alcista. Más allá de lo que pueda llegar a suceder después, en este preciso momento se encuentra en una tendencia alcista y les voy a explicar qué es lo que tiene que suceder para que esto siga siendo así y simplemente seguir con la perspectiva alcista. En caso contrario, también les voy a explicar qué tendría que suceder para que esto empiece a bajar y en qué momento podríamos empezar a sospechar de ello. Muy bien, vamos a hacer primero lo siguiente. Ustedes verán que aquí está el desarrollo alcista del precio, fíjense qué interesante cómo se coloca Bitcoin en una posición de giro de estructura de mercado. Aquí yo se los voy a marcar. Se pone en una posición de giro de estructura de mercado. Se confirma nuevamente la tendencia porque a medida que va pasando el tiempo va superándose de máximo en máximo. Y fíjense qué interesante. Ahora nos quedaría volver a superar este máximo de aquí. Lo que no me está gustando es que ya tiene intenciones de empezar a girarse hacia la baja y no me gustaría que pierda este swing low porque en todo caso estaríamos solamente pendiendo de lo siguiente. Estaríamos pendiendo de la idea de que este order block es el que se tiene que mantener para que caiga en esta situación y vuelva hacia arriba. ¿Qué es lo que podría llegar a suceder aquí? Podría llegar a suceder que absorba la liquidez debajo de este mínimo y que se apoye en este order block simplemente como para descansar el precio, juntar más liquidez y continuar operando hacia arriba. Esto es simplemente una teoría. Es lo que yo creo que puede llegar a suceder. Aunque obviamente ya estamos en una tendencia alcista. No hay que negar el hecho de que es una tendencia. Que empiece a bajar a partir de ahora no significa que se pierda la tendencia alcista porque todavía tenemos este peldaño y este peldaño de aquí. Así que como para concluir, la tendencia bajista en Bitcoin se confirmaría si perdemos este escalón de aquí, el order block este lo absorben y se va directamente hacia la baja. Lo único que nos quedaría es este mínimo y ya nos quedaría irnos hacia este sector. No creo que ocurra en el corto plazo, por lo menos porque ya estuvimos viendo que estuvo consolidando bastante bien lo que sería la operativa alcista a lo largo de los días, superando cada vez más máximos. Pero nunca se sabe dentro de Bitcoin, dentro del mercado de las criptomonedas porque claramente puede pasar lo que sea. Así que, en sencillas palabras, si esto tiene ganas de realizar básicamente el movimiento alcista que les estoy explicando tendríamos la intención de dirigirnos hacia el siguiente valor que sería 59.571. Esas serían las posibilidades que tenemos para la jornada de hoy y eso sería todo porque mucho más que esto ya deberíamos empezar a esperar en realidad para ver qué es lo que ocurre, ¿no? Justamente. Así que, si te gustó este video, te pido que te suscribas, que me regales tu me gusta, que te unas a la comunidad de Telegram y que uses mi link de 20% de descuento en bitget.com para que puedas obtener 20% de descuento, bonos de hasta 6.200 dólares en comisión y además también en lo que sería operativa en general, o sea, un cash directo para que vos puedas operar y muchísimos premios más que, bueno, justamente los voy a ir comentando a lo largo de todos los videos. Va a haber un newsletter también y va a haber comunidad privada para las formaciones. Vamos a volver a reactivar todo eso que teníamos en el canal. Así que nada, espero que este video te haya gustado. Nuevamente, mi nombre es Rubén para el canal RH Capital y nos vemos pronto en la siguiente entrega. Bye, bye.